¡Santo, santo, santo, padre eres santo! Y no hay nadie como tú. Eres bien Dios, si tú eres bien Dios y confiamos solo en ti. Bendito es tu nombre, no la tienes santo Dios. Gloria a Dios viviente hoy, aleluya, te alabamos Dios. Bendito es tu nombre, aleluya, te alabamos Dios. ¡Da un grito de jubilación! ¡Aleluya! ¡Santo, santo, 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 padre eres santo! ¡No hay nadie como tú! Eres bien Dios, si tú eres bien Dios y confiamos solo en ti. Bendito, bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre, aleluya, te alabamos Dios. ¡Aleluya, aleluya, 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 te alabamos Dios. ¡Aleluya, aleluya, 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 te alabamos Dios. ¡Aleluya, aleluya, 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 te alabamos Dios. ¡Gloria, aleluya, 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 y al ser santo Dios para los vivientes Aleluya y alabamos Dios y podemos avanzar en tu presencia y caminar en libertad Aleluya y alabamos Dios de muerte se levanta en tu presencia Aleluya y alabamos Dios por el quinto rey y alabamos Dios Aleluya y alabamos Dios Dios conmigo Aleluya y alabamos Dios Aleluya Aleluya tú eres lindo Señor Aleluya 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 Dios te bendiga